Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre el campeonato de Estados Unidos y volvemos a la séptima ronda. Estamos en el abierto, en el día de ayer trajimos también una partida de la sección femenina súper interesante, la tenéis aquí arriba como siempre en la primera reseña dedicado a este campeonato y al igual que pueda pasar por ejemplo pues en el campeonato de España en el que tanto el abierto o el absoluto también se juega el campeonato femenino a la par, paralelamente pues en Estados Unidos pasa lo mismo y en esta ocasión al haber terminado todas las partidas en tablas de la octava ronda traemos una de la séptima bastante interesante entre Burke que lleva las piezas blancas y Shaw que lleva las piezas negras. Ya en el tablero E4 a lo que se responde por parte de Wesley Shaw con E5 y tras caballo F3, caballo C6, alfil B5 apertura española y aquí Wesley Shaw va por la por la berlinesa ¿no? Conjugando caballo F6. Tras estos movimientos de 3 para defender este peón atacado, alfil C5 desarrollando y también metiendo cierta presión en la casilla de F2 y C3 en la posición. Se libera la casilla de C2, típico en las españolas pues jugar estos movimientos como A6, alfil A4, B5 y el alfil puede venir a B3 o directamente a C2 siempre estando en casillas interesantes o en diagonales, controlando diagonales en las que se pueda o en caso de que las piezas negras suelan enrocarse en corto ¿no? También este movimiento C3 apoya en algún momentito la ruptura C4 y controla casillas como D4, B4 evitando el salto quizás del caballo de C6. Tras estos movimientos las negras y blancas aprovechan para enrocarse en corto, torre 8 defendiendo este peón de E5 y la partida continúa con más jugadas de desarrollo. Caballo B2, A6 ahora echando al alfil o preguntándole si quiere capturar, el alfil se retira a A4 y aquí lo normal o lo más jugado, mejor dicho más que lo normal, es continuar con B5 aunque Wesley So decide jugar D5 en la posición y si nos vamos a las partidas en esta posición antes de jugar D5 ya que entramos en una nueva partida pues hay multitud de ellas y por ejemplo está la de Bishia Nanjo con Hikaru Nakamura en la que quedaron tablas en el 2016. Otros maestros también con ese movimiento previo que habíamos visto con alfil A4 y D5 entramos en esta nueva partida. Aquí John Burke decide jugar D4 y aquí vienen los primeros cambios. E por D4, C por D4, se ataca al alfil que se retira a A7 y tras estas jugadas podríamos pensar una idea bastante interesante para las negras y es aquí jugar B5 en caso de que las blancas capturan en C5, se puede capturar en A4 y tras E por D5, Dama por D5 y Dama por A4 para igualar la partida en cuanto a material las negras tienen que capturar este peón pero lo pueden retrasar aprovechando y desarrollando una nueva pieza conectando las torres y posteriormente pues van a cazar este peón que bueno pues es difícil de defender. No obstante esto significaría si entrar en esta línea que se eliminaría bastante material del tablero seguramente Wesley Shaw vaya por la partida, prefiere jugar alfil A7 como decíamos y tras estos movimientos cerrando el centro John Burke jugando E5 y molestando a este caballo y retirándolo de la casilla de F6. Viene a E4 y tras estas jugadas alfil por C6. Podríamos pensar en capturar el caballo ya que este peón de E4 ahora estaría en defenso pero sería bastante molesto, de hecho el caballo de F3 se tiene que retirar y tras jugar incluso H6 permitiendo la captura las negras pueden jugar Dama por D4, cambiarse de damas en la posición, capturar con el caballo quizás también con el alfil y tras estos movimientos como vemos el peón D5 está bastante atacado, quizás las blancas pueden capturar en C6 para doblar la estructura de peones y con esto continuar la partida. Torre D1 atacando al alfil y tras retirarse capturando el peón pues las negras quizás cuentan con algo de ventaja, no obstante lógicamente en esta línea hay diferentes variantes prefiere quizás Wesley Shaw mantener más material para buscar una partida en la que pueda realmente ganar y aquí decide jugar alfil por C6. Tras estos movimientos se captura el alfil, se dobla la estructura de peones y aquí las piezas blancas juegan Dama C2, ahora sí que la captura en E4 por parte o primero por parte del caballo y posteriormente la dama capturando al peón podría ser posible, ganarían las blancas un peón y también esta dama está tocando el punto de C6. Aquí Wesley Shaw de momento defiende con alfil F5, además puede haber descubiertas bastante molestas, si este caballo se retira G3 el propio caballo defendería al alfil del ataque de la dama que a su vez está atacada por el alfil y también podría ganar la calidad en la siguiente jugada, por lo que aquí John Burke decide capturar en C6 y tras torre 6 activando por la tercera una de sus torres toca a su vez a la dama, se retira a A4 y como vemos la dama de John Burke ha quedado algo desplazada, está en el flanco de dama, no tiene contacto directo con el flanco de rey en el que vemos que ya hay hasta tres piezas en el centro flanco de rey y con ideas de ataque por parte de las negras y aquí nuevamente que se juega en la partida. Continúa con C5, avanzando Wesley Shaw el peón rezagado que tiene en la posición, tocando en la base de la estructura de peones centrales de central y también aquí se podría jugar, perdón, un torre G6. Las blancas quizás no deberían comer tampoco en E4 ya que tras esta captura pues este caballo prácticamente no tiene casillas debido al control que tiene la dama sobre la diagonal y quizás pues también podría ser otra línea bastante interesante. No obstante Wesley Shaw opta también por C5 tocando en el centro, tras estos movimientos se juega D por C5 y ahora caballo por C5 tocando a la dama. La dama vuelve quizás a estar más centralizada o a estar en una posición más de defensa o en contacto con sus otras piezas. Viene a F4, también ataca al alfil de F5 y tras estos movimientos la partida continúa con alfil D3. Ataque sobre la torre en la que John Burke no puede retirarla ya que si la torre viene a D1 alfil E2 podría ser posible y si la torre se intenta retirar a E1 atacando al alfil ahora las negras podrían jugar caballo D3 haciendo un doble prácticamente pues definitivo en la posición, al menos tendrían bastante ventaja. También o tampoco se puede retirar la torre, hemos dicho que a D1 no vale y si viene a E1 la idea puede ser la misma para las negras jugando alfil C2 liberando esta casilla para dar un doble ahora en la posición y si las blancas juegan caballo G5 con la idea de tocar en F7 pues también el caballo toca la torre D6, la torre simplemente se puede retirar defendiendo la posición y aquí jugar para las blancas dama H4. Hay ataque sobre el punto de H7 de momento defendido por el alfil de C2. Es verdad que las negras ahora no pueden jugar caballo D3 ya que el alfil no defendería la casilla de H6 pero aquí un movimiento como alfil F5 alfil G6 pues sería suficiente para defender y estar ciertamente mejor las piezas negras. Todo esto no ocurre ni torre E1 ni torre D1. John Burke ve también los problemas haciendo alguno de esos movimientos y decide contraatacar con B4 entregando la calidad. El tema es que si ahora Wesley Shaw captura que no lo hace en la partida en ganando la calidad las blancas podrían recapturar en C5 y aunque es verdad que han perdido pues la calidad de momento las negras tienen que retirar este alfil si no puede ser capturado y tras alfil B5 caballo B3. Las negras ya tenían un peón pasado pero ahora las blancas han conseguido otro. De momento está defendido, el alfil tiene que desarrollarse y posteriormente esta torre puede venir a C1 bueno pues intentando avanzar ese peón pasado que tienen las piezas blancas. Por lo tanto es algo pronto capturar en F1 y tras estos movimientos Wesley Shaw decide hacer este movimiento también muy interesante que es caballo E4. Nuevamente la torre no se puede retirar ya que ahora tanto el caballo como el alfil de A7 pues tocan dos veces el punto de F2 y si la torre se retira pues sería un blanco un blanco fácil y aquí la partida o John Burke juega en la posición caballo por E4, D por E4 y caballo G5 con la idea que habíamos visto tocando dos veces en F7 y también a la torre. Wesley Shaw retira la torre a E7, se juega alfil B2 completando el desarrollo y también colocando un alfil que de momento bueno pues no controla la gran diagonal al completo pero en algún momento un movimiento como E6 pues podría hacerla más fuerte ¿no? Dicho alfil pero aquí Wesley Shaw sigue apretando y juega E3. La idea es debilitar el enroque enemigo, con la dama no se puede capturar ya que el peón está defendido con el alfil de A7, se juega F por E3 y ahora sí se captura finalmente la calidad alfil por F1. Torre por F1 continúa la partida, dama D3 por parte de Wesley Shaw con doble ataque sobre el peón de E3 y tras jugar alfil de A4 aquí vienen cambios de alfiles llegando a esta posición en la que si contamos material las piezas blancas cuentan con dos peones de más, cuatro contra seis a cambio de la calidad. El tema es que vamos a ver la idea final a continuación de Wesley Shaw porque de momento ahora son las blancas las que cuentan con un peón pasado, tienen uno acompañándole y vamos a ver cómo continúa ¿no? Tras estas jugadas, bueno también comentar que además las blancas tienen un dos contra uno pero de alguna manera también estos peones en flanco de dama pues no están defendidos y por la posición pues son difíciles de defender. De momento Wesley Shaw juega torre de 8 con doble ataque sobre este peón, se defiende con caballo F3, dama C3 atacando al peón de B4 y aunque Wesley Shaw cuenta con cierta ventaja aquí hay un movimiento que quizás podría salvar la partida a John Burke y finalmente no realiza. Juega H4 para posteriormente un H5 y G4 vamos a ver en pocas jugadas pero aquí habría un movimiento muy difícil de encontrar que es jugar que es jugar A3 entregando no el peón de B4 sino el de A3 y si las negras van por ello se puede jugar caballo H4, dama por B4 incluso capturando un nuevo peón y caballo F5, se está atacando la torre, se pueden doblar las torres para atacar hasta tres veces el peón de D4 de momento defendido por caballo y dama y aquí las blancas pueden continuar con dama G3 buscando temas de mate, G6 atacando a su vez a este caballo E6 en la posición, el peón como vemos de G6 está clavado y aquí tras F por E6 caballo H6 jaque y lo que logran las piezas blancas son tablas por repetición, hay varias líneas siguiendo una rápidamente incluso se puede entregar el caballo ya que aquí el rey no tiene ningún movimiento, todas las casillas están controladas por piezas blancas y aquí tras jugar por ejemplo dama F4 con jaque G5, dama F6 rey H5 dando un nuevo jaque se puede entregar el peón de G4 a fin de traer más al rey hacia el centro dama por E6 dando un nuevo jaque rey H5 y tras dama H3 jaque rey G6 y así pues llegaría esta triple repetición como digo hay varias líneas, esto no se juega en la partida, John Burke decide jugar H4, empezar a jugar agresivo dama por B4 cayéndole un peón H5, H6 para frenar el ataque del peón de la columna H y aquí es cuando juega G4 y torre B7 por parte de Wesley Shaw dama E4, en algún momento no ahora se puede buscar el empuje de este peón pasado de 5 de momento la dama negra controla la casilla D4, la dama blanca no está defendida pero también como vemos la dama está tocando ahora el punto de B7 por lo tanto Wesley Shaw juega torre B6, está defendida por la dama lógicamente la torre pero juega torre B6 no sólo para retirarla de este punto y así tener más libertad con la dama en cuanto a movimientos sino también para evitar que este peón quizás pueda avanzar y estropear la estructura de peones y buscar esa ansiada coronación. Tras estos movimientos se juega dama C2 torre de B8, Wesley Shaw ya lo tiene claro, dobla torres en la columna B y tras jugarse torre D1, dama 3, la dama se retira, apoya en el punto de B2 torre D3 atacando a la dama de Wesley Shaw pero primero se juega torre B2 si las blancas capturan, que además pasa en la partida, pues las negras podrían capturar la dama enemiga aquí podríamos pensar en retirar la dama manteniendo el ataque sobre la dama de Wesley Shaw, la dama negra pero simplemente jugando dama por A2 pues hay bastantes amenazas también traer la primera torre a B1 y estarían perdidas más fácilmente si caballo D2 bloqueando el punto de G2 y también controlando la casilla de B1 torre B1 no obstante entregando o devolviendo la calidad y tras estas jugadas pues han perdido las blancas se juega por lo tanto torre por A3, torre por C2 y en esta posición John Burke decide abandonar finalmente ya que la calidad pesa muchísimo más y por seguir una línea se puede jugar ahora por parte de las blancas y viendo que pueden venir hasta temas de mate en dos jugadas las blancas deberían jugar un movimiento tal como torre E3 torre B1 con jaque, caballo E1 el caballo queda clavado de momento torre por A2 y tras D5 a 5 D6 buscando la gloria Rey F8 para venir a ayudar y tras Rey F1 aquí en esta posición se puede incluso jugar torre H2 torre C3 buscando ahora las blancas mate el C8 ya que el Rey no puede escapar por esta casilla la controla el peón y tras estos movimientos simplemente Rey E8 ahora el Rey tiene esta casilla de D7 además conteniendo pues a los peones blancos centrales más jugadas podrían ser no obstante ya para las blancas perdidas torre C8 jaque, Rey D7, torre F8 a fin de capturar en F7 pero bueno pues un jaque en H1, Rey F2 y como vemos pues ganarían ya pieza y con ello estarían pues más cerca de conseguir la victoria por lo tanto importante punto para Wesley Shaw que se pone como líder junto con otros dos jugadores en la próxima partida o vídeo traemos cómo está la clasificación y vamos hablando para próximos vídeos un saludo y hasta la próxima chao 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 tu Gracias por ver el video.